La Universidad de Castilla-La Mancha Soy Marilu Rodríguez. Soy profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Cuántos empleos se van a perder y cuántos empleos se van a ganar? Aplicando su técnica de medición de cuántos puestos de trabajo se van a perder a consecuencia de la revolución tecnológica, España está en la tabla alta. España perderá en torno a un 55% de los futuros de los actuales puestos de trabajo. El impacto de la revolución tecnológica está sufriéndose de forma más importante en puestos de trabajo de clase media y en puestos de trabajo de baja cualificación y bajo nivel de renta. Toda tecnología destruye empleo pero crea empleo y es verdad. La gran pregunta que yo creo que tenemos que hacernos todos para estar preparados es ¿qué cualificación van a requerir esos puestos de trabajo? ¿Dónde se van a crear estos puestos de trabajo? ¿A qué velocidad se van a crear estos puestos de trabajo? Y sobre todo, ¿las personas que pierden su empleo a consecuencia de la revolución tecnológica van a poder engancharse a estos puestos de trabajo? Y ahí es donde la formación en competencia digital adquiere un carácter fundamental para la transición. ¿Qué es el país donde un mayor número de personas han tenido ya algún empleo a través de una plataforma digital? Tanto como dos millones de personas, tanto como un 11% de la población laboral. ¿Qué se ofrece a través de las plataformas? Bueno, este es uno de los principales debates sobre plataformas. La plataforma tiene una narrativa distinta en el mercado laboral y en el modelo empresarial. La plataforma dice, yo soy un intermediario tecnológico que pone en contacto personas que prestan servicios con personas que quieren esos servicios. Como sociedad, vamos a tener que hacer frente a que va a haber muchas personas que a pesar de los esfuerzos de formación, a pesar de los esfuerzos de reciclaje, finalmente no puedan engancharse al desarrollo tecnológico. Bueno, como sociedad no nos podemos permitir que estas personas se queden atrás. Y yo creo que la orientación es fundamental. Es verdad que yo conozco muy bien el papel de los orientadores en términos generales y el papel de los orientadores de Cruz Roja y hacen un papel fundamental.